Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión para unboxing y revisión esta motocicleta con el carrito este patín del diablo de Robin de la serie del Batman Retro, el clásico este de la serie de televisión del señor Adam West. La verdad está bastante coquetona la pieza, esa línea es una línea alterna de McFarlane Toys que es de 5 pulgadas, es 2 pulgadas más abajo de su línea regular y con unas articulaciones más limitadas, por lo menos lo que son las figuras. Por ahí hay varias figuras dependientes de abrir, pero esta la verdad si le traía bastantes ganas. Vemos que tiene una caja sin, bueno con una ventana sin blister, totalmente abierta. La caja la verdad es mucho más enorme de lo necesario, no sé por qué es tan tan grande la caja, se me hace demasiado a mí en lo personal para esa moto, es prácticamente del tamaño del batimóvil que haya salido de esa cajota y pues creo que sí está mucho de más, aparte de que eso mismo hace que pues con el embalaje y demás se vaya a maltratar la cajita de esta pieza. Vemos que sí está ancha, pero pues yo creo que si era como que un poco innecesario poner el carro acá, pudo haber estado arriba y hacer más corta la caja y con un blistercito como estos de acá, pero bueno es lo que ya tenemos aquí. Vemos aquí el nombre de la motocicleta, es de la motocicleta, el logotipo de Batman clásico de la serie de televisión y en la parte de atrás vemos aquí esta como escenografía, una fotografía ahí de Batman y Robin en esta motocicleta. Vemos acá este otro que es como otro Batman diferente, este de aquí como que a lo mejor un prototipo o algo por el estilo porque la cara es muy 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 diferente a la cara esta que tiene el otro Batman, si está bastante curioso, eso sí me sacó un poquillo de onda, no sé si se va a hacer otra versión más que vayan a sacar, pero ya vimos que la versión anunciada del Batman de Alfred es totalmente diferente. Pues vamos a sacarlo aquí de este cajón para poder revisarlo más a detalle. Tenemos ya la motocicleta fuera de su cajita, tenemos aquí este que viene siendo como un tipo, o como de algo por el estilo ahí de Robin, si tú recuerdas algo ahí déjamelo en los comentarios. Vemos aquí el logotipo de Robin en la parte de enfrente, aquí estas que son como para agarrarse así, no sé, como hincado o algo por el estilo, ahorita veremos ahí con un Robin a ver qué tal se ve y vemos que las llantitas se giran. La verdad el plástico está muy 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 sencillito, así como muy muy chafilla, pero pues ahí cumple con esta web de retro. Vemos este de acá que es la moto que tiene este vagón aquí con unos pequeños como semi agujeritos para que este se detenga y no se vaya a caer. Entonces es como que sí, es como que se hace un paro ahí un poquito para que se detenga y no se salga la pieza porque sí rueda bastante este carrito. Vemos que sí se mueve con bastante facilidad. Vemos esta parte de aquí que la verdad está bastante bastante coquetona, el murciélago ahí de este Batman Retro. Vemos que cuenta con tres llantas, tiene las dos llantas de la moto que las dos son funcionales y tiene esta llantita de acá para hacer el soporte más que nada para que quede ahí nivelado. Tiene esta lucecita por acá arriba, de nuevo atrás vemos el logotipo de Batman. Acá tenemos tres escapes de este lado que pues es mera estética, no creo que se irán para nada. De esos ni siquiera en la moto que utilizaban ahí en la serie. Vemos otros dos tubos de escape de acá. La formita esta de la moto en la parte de atrás está bastante coqueta y así mismo tiene esta parte de acá que simulan como si fueran unas alas de murciélago. Vemos nuevamente aquí el logotipo de Batman. Este cristal que tenemos aquí que es como si por ahí vieran, como esos de policías de antes, así como el Robin de acá que es así también transparentoso. Acá vemos que no tiene nada más, simplemente tiene la llanta ahí que se ve por acá abajo. Está en vestidura ahí de la llanta que también se ve bastante coquetona en blanco con negro. Y aquí tiene las agarraderas de la moto. La moto no tiene movimiento, vemos que no se mueve. Esto es plástico blando y no está ligado con esta de aquí. Esta de aquí está totalmente fija, no es como que se puede hacer a un ladito o así. Y vemos aquí también tiene lo que son estas como patitas para poner ahí los pies. Yo pensé que la moto se iba a separar y no, la moto está totalmente unida. No hay forma de separarla a menos de que quiebres la parte de esta totalmente. Pero pues no, no creo que tenga mucho caso, ¿no? Está aquí unida con unos pivotes, pero no se pueden despegar. Este de aquí está totalmente pegado. Este sí es como que unas uniones, pero este sí está totalmente pegado aquí a la moto. Tenemos aquí al Batman subido en la moto. Que Batman tenemos muchísimas versiones, ya no había dado que hacer con tanto Batman. Pero lamentablemente vemos que pues realmente no es una moto funcional ahí para el Batman. Es como un juguete de esos muy vintage que no les cabía el mono y simplemente hacían figuras por hacer figuras. Señor Todd McFarlane aquí sí te falló bastante. El Batman está un poquito también más chiquito que las figuras, pero pues cabían. Y este vemos que sí se sienta, pero las piernas no embonan las dos piernas ahí para bajar ahí totalmente. Vemos que queda muy atrás. Y este de aquí no le da el movimiento al brazo para llegar hasta lo que es la agarradera. Si lo pones así como que en la agarradera queda totalmente subido aquí del asiento este del conductor de la motocicleta. Y estos Batman solamente traen una mano abierta y el otro con el puño cerrado. A excepción del Batmancito este que trae los guantes, ¿no? Pero este está así. La verdad que sí quedé ahí bastante decepcionado con esta parte de aquí. Porque yo sí esperaba muchísimo esta motocicleta para subir ahí al Batsy. Y creo que pues sí se ve así muy, muy chafón, ¿no? Tendrá que quedarse así como si no estuviera manejando, como si nada más estuviera estacionado. O verle ahí las fotos de algún otro ángulo para que se vea mejor. Ahora acá tenemos al Robin, al Chico Maravilla. Tenemos esta de acá, que de este sí solamente han sacado la versión esta de la normal y la Platinum hasta ahora. Que es la que no trae el antifaz. Pero este vemos que pues así como que sentado no puede ir. Yo imagino que va algo así como que con las rodillas. Aquí así. Y bajarse. Nada más que volvemos a lo mismo, ¿no? Esta figura no tiene articulaciones. No tiene ninguna articulación acá. A lo mejor si los hubieran sacado como las versiones estas que sacó en su momento Mattel. Quedarían mejor ahí las figuras porque tenían un poquito más de articulación y se podían ver mejor. Entonces este sí se ve, se ve muy, 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 muy raro. Se ve esta figura así. Si lo ponemos así como que nada más sentado o algo por el estilo. Pues no queda, ¿no? Está así medio, medio rara la posición. Entonces pues esta tampoco como que no cuadra ahí, no con las poses con las que se debería de poder formar este Robin y Batman. La verdad que sí, yo he quedado totalmente decepcionado con este set de Batman y Robin de la motocicleta y este como scooter que trae. Porque pues no cabe la figura, ¿no? No realmente ni el Batman, este que pues con eso hubiera sido ya por lo menos no el Batman. Pero el Robin vemos que sí queda bastante, bastante grande. Bien amigos, de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta motocicleta. Que yo la verdad sí he quedado bastante triste con esto que nos trajo el señor Todd McFarlane. No sé si reírme o llorar. Vemos ahí que esto es lo más parecido a lo que se puede tomar ahí. Sí, como que para qué agarrando eso que patín del Diablo Scooter, no sé qué sea. Y la motocicleta que pues tampoco llega a agarrarse, ¿no? La verdad sí es lamentable esto. Porque sobre todo que no son piezas regulares que encuentras en cualquier Walmart, Soriana y demás. Sino que son piezas que son exclusivas de Target. Entonces sí es muy complicado para nosotros acá en México conseguirlas. Y en Estados Unidos pues tampoco no es como que tan cotidiano, ¿no? El Target donde no hay tantos como tiendas de autoservicio donde puedes encontrar otras figuras de McFarlane Toys. Entonces esto sí como que le tumba ahí un poquito más a este como vivencia ahí del coleccionismo, ¿no? La escala pues para nada la da. No se ve para nada bien ese Robin así en esa posición. Se ve totalmente absurdo. Entonces yo quiero que tú me dejes acá en los comentarios qué opinas de este set. Si ya te deseleccioné totalmente de tenerlo. O si aún así lo andarás buscando. O si ya lo tienes, a ti qué impresión te da y qué impresión tuviste al final. Espero les haya gustado el video y les sirva ya mucho. Si fue así no olviden dejarme su like. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Ya estoy esperando ahí que llegue la escenografía esta de la web de los villanos. Porque todavía tenemos por acá para abrir a esta Catwoman. Que es como que la blanquita. Tenemos acá al pingüino. Tenemos por acá también esta otra versión de la Catwoman. Y tenemos también por acá este que es el Mr. Freeze. Que estaba medio feyón. Y tenemos también acá lo que es este acertijo boxeador. Para tenerlos ahí en la guarida. De este lado tenemos por acá también otros ahí de esta misma línea. Que es el Joker y el acertijo normalito. Pero ya quiero que llegue esa casa de villanos a ver qué tal nos va. Porque también este digamos que no da una. Las escalas sí son totalmente random. Nada que ver una con la otra. Pero bueno es lo que tenemos. Y nos vemos hasta la próxima.